Bueno, bueno, ahora vamos a seguir sus amigos del grupo Los Detenidos Vamos a seguir con una cancion por ahí que se titula por ahí Fíjate, algo viejito pero bonito Al estilo de sus amigos del grupo Los Detenidos por acá en el alto desierto Seguimos y esto que dice Fíjate Fíjate Como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Es por tanto llorar Fíjate Como tengo mis manos Tengo rosas y viejas Y es de tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevamos a marchar Fíjate 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 Fíjate